Bienvenidos a Caballeros 5 Soles, estamos en nuestro podcast, el gran podcast que tenemos semana a semana, el día de hoy tenemos un añoño medieval muy interesante que nos viene a platicar mucho sobre los temas del día de hoy, tenemos a nada más y nada menos que Atún y Pairat, mejor conocido también como Atún, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de estar aquí, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto tenerte en el canal, agradecemos mucho que aceptaras venir a pasar un rato con el Team Caballeros, vas a estar en Promesas Digitales, en Trivia Mi Clan y ahorita en el podcast, ¿preparadísima? Listísima, empecemos. Me parece perfecto, vamos a hablar un poquito sobre el primer tema del podcast del día de hoy que es cómo crear tu personaje de juego de rol, sabemos que hay una gran variedad, platícanos tu experiencia en cómo lograste tú escoger un personaje. Mi primer personaje fue un pícaro, que es este personaje que es súper ágil, que es este bueno mintiendo, que es usualmente utilizado para ser un ladrón. Entonces, ¿cuál fue mi forma de escoger el personaje? Mi novio fue el que empezó a introducirme en todo el mundo del rol, yo no tenía idea de cómo de cómo se jugaba, de cómo se experimentaba y me dejó tarea. Entonces, me puso a leer, me puso a leer muchísimo, leer los manuales de jugador siempre es la mejor forma de empezar, porque sabes de todo un poco, sabes de cada personaje y te puedes sentir más identificado con uno con otro. Yo siempre he admirado a los personajes que son más ágiles que fuertes, entonces para mí el pícaro fue una excelente opción. Y mi primer personaje fue ese, fue un ladrón y hasta el momento los pícaros han sido como mi fascinación. Tuni es un pícaro, mi último personaje ha sido un pícaro, mi primer personaje fue un pícaro, siempre los he adorado, creo que mi segundo personaje favorito son los bardos, son personajes, los pícaros son personajes súper útiles, muy versátiles para lo que tú quieras hacer. Si sales un poquito del encajonamiento a veces, de que puede ser un buen ladrón, ¿no? Pueden hacer muchísimas cosas, usualmente tienen una carisma alta, usualmente también tienen dexterities altos y pues sirven para muchísimas cosas, de verdad, si lo sacas del encasillamiento, que son ladrones, pueden ser muy fuertes. Totalmente de acuerdo, vemos que eres una gran conocedora en esa parte, que te apasiona. Háblanos un poquito de las características de tu personaje, sabemos que es muy como muy activo, muy feliz, que le gusta hacer bromas, platícanos esa parte. Bueno, de hecho, o sea, yo tengo escrito justamente en su hoja de personaje que ella es infantil cuando quiere, seria cuando debe. Entonces, sí, entonces ella básicamente es un adulto queriendo ser la niña que no pudo ser en su momento. Entonces siempre va a tener esta actitud como de despreocupación porque ya encontró personas que la cuidan, que la atienden, todo va a estar bien. Eso sí, cuando se tiene que poner seria, no vas a encontrar a nadie más serio que ella, porque es una capitana al final del día, ella es una autoridad, ella tiene que poner orden, tiene que dar órdenes, tiene que hacer muchas cosas y sobre todo tiene que ver por su tripulación y por sus seres amados. Entonces, sí, es un personaje muy feliz, pero también es un personaje muy centrado en que cuando tiene que hacer las cosas, se tienen que hacer bien. Correcto. ¿Tuviste alguna influencia de algún personaje, de alguna serie, algún videojuego para crear tu personaje? Justamente lo estaba pensando muchísimo unos días anteriores. Acabamos de tener un evento y nos hicieron una pregunta muy similar y en ese momento me vino a la cabeza. Yo creé este personaje porque era lo que yo quería ver, porque jamás había visto un personaje tierno, pero que partiera caras. O sea, sí, sí, claro, o sea, yo soy adorable, pero no te metas conmigo. Porque te quemo vivo. Porque te quemo vivo. Pero me di cuenta mientras estaba respondiendo la pregunta, mientras estaba respondiendo la pregunta, que sí existían dos personajes que eran así en mi infancia, que yo seguía y adoraba e idolatraba, que son Burbuja de las chicas superpoderosas, y número tres de los chicos del barrio. Sí, eran criaturas adorables, hermosas, pero duras. Sí, 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 y más cuando se enojaban, ¿no? Ardía Troya. Sí, 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 no, era preocupante ver a Burbuja enojada o a Tres enojada. Nada más esa escena en la que Tres está así de juguetes, no quiero juguetes, quiero venganza. Sí. Es que el doblaje también es algo muy interesante y tengo que dar un paréntesis en eso. ¿Has pensado en hacer doblaje? Me encantaría. De hecho, he hecho algunas audiciones. No es algo que me muera por hacer, me gustaría muchísimo, pero no es algo que yo desee tanto como para buscarlo mucho, pero sí me lo han preguntado muchas veces, sí me han hecho el comentario de serias buenísima para el doblaje. Y creo que es algo que se me daría muy bien, ya que me gusta actuar y también me encanta jugar mucho con mi voz, creo que es algo que se me daría muy muy bien y si tengo la oportunidad de hacerlo en el futuro, lo voy a hacer. Excelente. Déjanos un poquito algunos tips para gente que quiere comenzar en los juegos del rol. Más que nada, lo que ustedes realizan tan interesante en las redes sociales, ¿cómo deciden crear su personaje? Algunos tips, algo que les puedes decir para comenzar. Lo que te puedo decir es, si vas a crear un personaje para jugar, lee los manuales, son tu biblia. Tienes que conocerlos. Y ellos te van a dejar saber cómo funciona el mundo y cómo puedes empezar. Hay muchísimas personas que están buscando jugar, entonces no temas buscar en algunos blogs, en los mismos streams de los ñoños medievales, Crisiel, Askepios, nosotros mismos que hacemos streaming, Jacob Magia. Hay muchas personas que están deseosas de jugar y no tengas miedo de ser tú el DM, si es que no encuentras con quién jugar. Entonces, este es mi consejo, lee los manuales y busca gente con quién jugar, porque hay muchas personas esperando jugar contigo. Y si quieres hacer un personaje para TikTok, no hay reglas, no hay ni una sola regla. Entonces, si hay algo que te lata, hazlo. Aunque ya lo hayas visto, aunque se haya repetido mil veces, no importa. Es algo que tú quieres hacer. Entonces, ponte lo que encuentres en tu closet, en lo que encuentras algo más que usar. Ponte maquillaje, si es que sabes maquillarte, como te salga. Pero ponte enfrente de la cámara y hazlo. Deja las excusas. Nada de no tengo vestuario. Es que mi cámara es mala. Es que me da miedo. No. Excusas, no. Acciones. Ese es mi consejo. Totalmente de acuerdo. Y llega algo que nos comentan los suscriptores que les dan, ¿no? El gran temor de la caracterización. Porque muchos dicen, bueno, me dedico a jugar, pero estoy en civil, por así decirlo, ¿no? Les da mucho miedo el qué dirán. Realmente es fuerte esa parte. ¿Tú lo viviste? ¿Cómo fue esa parte? Yo siempre fui una niña que le gustaba disfrazarse. Entonces, realmente, entre mi familia y amigos, no lo vieron raro. Para mis fiestas de cumpleaños siempre eran fiestas de disfraces. Entonces, jamás lo vieron extraño. Nunca me sentí cohibida. Tengo mucho esa ventaja. Yo no soy un yoño introvertido. Yo soy de las que adoptan introvertidos. Sí, sí, sí. O sea, yo soy extrovertida. Yo veo un yoño introvertido por allá y le digo, ven, ahora eres mi amigo. Yo funciono así. Tengo mucho esa ventaja. Pero sí sé que existen muchas personas que son más cohibidas. Trata de acercarte a alguien más que ya esté haciendo esto y trata de jugar un poco con esa persona. Sobre todo si somos, si, si ves mis videos y me sigues a mí, interactúa con mis videos. Voy a intentar, voy a intentar. Te prometo que lo voy a ver en algún momento. Tal vez no sea el mismo día ni una semana después, pero voy a ver ese video y de mínimo voy a dejar un like. De mínimo. Efectivamente. Creo que eso es lo que ha dado la comunidad de niños medievales, ¿no? Que hay cierta familiaridad, cierto apoyo, ¿no? No importa si eres el primero o ya lleves tiempo en esto, ¿no? Se ve esa parte. Y vamos a pasar esa parte también del podcast del día de hoy, que es las anécdotas. ¿Cómo te ha ido en ese mundo? Obviamente que ya se pudieron ver en parte física, los festivales que se están dando, los que van a ver. Pratícame esa parte. Ha sido súper interesante porque de verdad que tú conoces a personas por su personaje, ¿no? Y asumes y crees muchas cosas de esas personas. Y te das cuenta que muchas sí son reales, pero muchas son parte del personaje, ¿no? O sea, es normal. Yo lo hago, a mí me pasa. Somos personajes y somos personas, personas, pero pues al mismo tiempo que yo soy seguida en esta comunidad un poco, yo también seguía personas. Este, Askepios, Mari, Crisiel, Vikingo, Monfi. O sea, yo he sido fan de ellos de cuando empecé. Este, entonces al conocerlos en persona ha sido súper interesante porque tienen personalidades muy divertidas. O sea, tú ves a una Mari, Mari Flower seria y siempre en personaje, en papel, pero de repente aparece un video de ella partiendo un bistec encima de una mesa con la espada, ¿no? Y su personalidad es más guasona a veces. O sea, es más divertida. Es muy me vale madres, ¿no? Entonces es muy entretenido. Este, definitivamente no te esperas que Askepios sea tan alto. Nadie se lo espera. Es una broma entre nosotros que siempre le dicen eres muy alto. Este, y es la verdad, ¿no? Monfi es un dulce, en verdad. No puedo decir otra cosa. Este, Rayito y Jacob también son fantásticos. Rayito también se ve como todo un padrote, así malo, así todo el tiempo con su personaje, todo malo. Pero en realidad es una masita, es adorable, es tierno. Yo adopté a Rayito y a Jacob como mis protegidos. Este, no es secreto para nadie. Se quedaron en mi casa cuando vinieron al último evento. Este, los tuve muy, muy cerca porque me daba cosa que les pasara algo. Este. Como mamá gallina. Exacto. A mí me, a mí me conoce ese personaje y dices, ay, es una niñita tierna que pues todo lo hace así, pero yo soy muy mamá, o sea, soy súper protectora de mis criaturas. Crisiel, Crisiel es su personaje, definitivamente, ahí no hay más. Crisiel es su personaje, este, Crisiel es un elfo en la vida real. Ahora sí que no hay cambios. No hay, no hay. Crisiel es un elfo en todo momento. Este, y pues todos los demás, ¿no? Torito es increíble, es la criatura más organizada que yo he conocido en mi vida y al mismo tiempo la más desordenada. Este, cordero es guau. Cordero es impactante, es altísimo, pero tiene el corazón más noble y más dulce que yo he conocido en mi vida. Vikingo es muy gracioso, es extremadamente gracioso, pero también se sabe poner muy serio y muy firme cuando se tiene que hacer. Este, ay, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Maldini, doctor Maldini, guau, es un gran maestro, no solamente dentro de su personaje, sino fuera como actor es fantástico. Si no fuera por él, yo creo que la capitana seguiría utilizando una playerita, este, medio rota, este, y fea, pero gracias a los consejos que él me dio, pues hice los cambios que hice en el vestuario de mi personaje. Es un excelente amigo y escucha. Y vamos, de ahí en fuera, todos los personajes que he logrado conocer de la comunidad, todos son increíbles, todos son fantásticos, y las personas que están detrás de esos personajes, no puedo decir nada malo de ninguno, ni de Radamantos, que es mi archienemigo, porque Radamantos en persona es un dulce, es un amor, y su novia ni se diga, te la comes a besos, es un ángel. Es a lo que voy en esa parte, o sea, tú sientes que, no sé si has estado en alguna otra comunidad, sabemos que hay comunidades gamer, comunidades geek en de otro aspecto, ¿tú has sentido la misma camaradería, o el mismo cariño, o crees que aquí sí hay algo mágico? Yo siento que aquí todo está muy nuevo. Vamos a ser muy honestos y vamos a ser realistas, y vamos a ser racionales. Aquí todo está muy nuevo. Nosotros como ñoños, como geeks, como gamers, llámale como quieras, porque todos somos ñoños. Siempre hemos sentido rechazo. Entonces, al encontrarnos en cualquier comunidad, cualquiera, nos vamos a sentir acogidos de formas más o menos fuertes. La comunidad gamer lleva mucho tiempo ya andando y tiene sus diferentes vertientes en muchos, muchos lados, ¿no? Y tienen problemas. Sin embargo, yo siento que la parte importante de aquí es que todavía no somos una comunidad tan grande, porque va a empezar a existir una división. Es inevitable. Conforme vayamos creciendo, va a existir una división. Sí ha sido mágica la forma en la que nos hemos logrado juntar todos, pero va a ser inevitable que vamos a encontrar nuestras propias vertientes, donde nos vamos a sentir más o menos acogidos según lo que decidamos y el tipo de ñoño que decidamos ser. Claro que sí. En esa parte yo también creo totalmente que es una comunidad nueva, pero que va avanzando muy rápido. Se viralizó. Es algo que se fue tan, tan impresionante que fue un shock, ¿no? Que en todas partes del mundo ya todos querían ser un ñoño medieval, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Y ahora vamos a una parte algo complicada que sabemos que se va a dar a todos. Los haters, la parte mala de la comunidad, ¿les ha tocado duro esa parte en estos momentos? Por suerte no ha sido tan fuerte. Digo, por el tipo de contenido que yo he manejado durante mi tiempo de creadora, yo he tenido bastantes encuentros con haters. Sin embargo, yo y la gran mayoría de nuestra comunidad considera que para qué prestarle atención y energía a alguien que no te está dando ningún beneficio. Vamos, hay quien lo hace, ¿no? Hay quien responde comentarios y hay quien vive de eso porque al final del día la... ¿cómo se dice? La polémica genera vistas, la polémica genera views. Y no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo moverse por polémica. Pero es muy cansado. Entonces tienes que elegir. ¿Quieres moverte de esa forma por la vida y por contenido y esto? ¿O quieres ir un poquito más despacio en la cuestión crecimiento? ¿Quieres ir un poquito más despacio en la cuestión seguidores, views, bla, 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 bla? Crecimiento de comunidad en general. Pero estar un poquito más tranquilo. Y creo que esa ha sido la decisión que hemos tomado. Sí ha existido hate, pero no lo hemos abordado. Excelente. También un tema que nos comentaban mucho los suscriptores es ¿Hay cierta responsabilidad? ¿Hay cierto peso en los fundadores que creen que cuando lleguen problemas o si los ha habido se acobijen mucho con ustedes? Sí ha pasado, sí pasa y sí va a pasar. ¿Por qué? Estamos hablando de una comunidad que no tiene una limitante de edad. Estamos hablando de una comunidad donde existen tanto personas mayores de 30 para arriba y donde existen niños a veces de 12 años para abajo. Yo he tenido en mis reuniones personas de 60 años en Miss Meet & Grits y me han llegado a pedir fotografías y autógrafos niños de 6. Entonces estamos hablando que un niño obviamente es a ti a quien está admirando y es en ti en quien va a buscar apoyo. Entonces sí ha pasado, sí va a pasar. Sin embargo, creo que mucho de nuestro deber como fundadores es marcar esa pauta. Marcar la pauta de no somos autoridades en esto. Solo somos artistas. Solamente somos creadores de contenido que te estamos brindando contenido. No podemos tener ninguna responsabilidad con lo que la demás gente hace o lo que sucede dentro de la comunidad a menos que sea un espacio en el cual nosotros hayamos estipulado reglas. Entonces, dígase servidores de Discord, servidores de Twitch o streams de Twitch, nuestros propios lives, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos que tener en cuenta que somos muchos fundadores. Sí. Somos muchos. Entonces, ay, discúlpame, me quedé sin luz. Estoy casi seguro que tu archienemigo te apagó la luz. Yo también, eh. Estoy muy segura. ¿Por qué me pasa esto ahora? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo de malo? Pero sí tenemos que tener en mucho cuenta que los problemas van a existir, los problemas van a llegar a estar súper brillante. ¿Mis ojos? ¿Mis auxilio? ¿Mamá? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Dónde estás? No vayas así a la luz tú ni no. Entonces, los problemas van a existir, van a llegar y la gente va a buscar en nosotros respuestas y muchísimas veces no las vamos a tener. Porque somos humanos y estamos aprendiendo. Totalmente de acuerdo. A veces, pues, la carga se da porque son los más reconocidos, son los que empezaron. Pero realmente, como bien comentas tú, es hasta cierto punto un arte, un desarrollo que se da, una caracterización, un momento que te dan de risa, de alegría, ¿no? Porque es lo que está manejándose de ocio. Entonces, hay que variar un poco en ese aspecto. Pero las comunidades realmente, pues, siempre hay cierto sector que, pues, que no lo va a entender. Claro, sí, ¿no? Pero yo no puedo preocuparme por cada persona. Este, si alguien del, si el 1% de todo, de toda la comunidad no quiere entender que el sentido común es necesario para vivir en sociedad, yo no puedo hacer nada por ese 1%. Como ser humano no es mi responsabilidad, no puedo cargar con ello y lamento mucho no poder hacerlo, pero no puedo. Totalmente de acuerdo. Ahora sí que cada quien tiene que responsabilizarse de sus actos. Así es. Pasando un poquito también a las anécdotas, platícame un poquito sobre todos los eventos que se han desarrollado en TikTok, ahorita que están en el Armageddon. ¿Cómo se da esa como funcionalidad de los videos? ¿Es algo espontáneo o si hacen un guión? ¿Cómo vas a esa parte? Bueno, fíjate que ha sido complicado. Cuando empezó el asalto a Escarlata, teníamos la idea de una historia y teníamos la idea de, ¡ay, que pase esto! Y todos hacemos videos con esta idea. Y ya. No había más. O sea, las personas piensan que teníamos un plan, que teníamos un ritmo, pero no, gente, no había nada. Lo hemos dicho varias veces, vikingo lo ha dicho, todos lo hemos dicho, no había un guión, no había este, ahora vamos a hacer esto. Simplemente era alguien que proponía una idea, entonces decíamos, ¡ay, sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo puedo hacer tal y tal y tal y tal! Y como TikTok no muestra los videos en secuencia, los que le dieron funcionalidad fueron los seguidores. Sí. Ellos fueron los que se metieron a buscar y los que se metieron a seguir y los que se metieron a armar su propia historia según cómo ellos lo iban viendo. Hasta la fecha hay muchos seguidores que no saben que Brun se tomó la cura para el vampirismo. Sí. Y pues nuestra idea era que no se la tomara, pero después lo agarramos de meme, este, y pues lo hicimos así y ya fue como muchos se enteraron, ¿no? Pero a la fecha hay muchos que no saben que pasó esa broma y que pasó ese defecto en el plan. Cuando empezamos a hacer como cadenas de videos, eran nada más nosotros diciendo, ¡ah, hice esta cadena por si alguien quiere participar! ¡Ah, yo la voy a hacer! ¡Ah, yo también! ¡Ah, pues vas después de mí! Fin. No había más, no había un orden, no había un, no había un, vamos a hacer esto, lo otro, no sé qué. Este, recuerdo nada más que una vez en el asalto a Escarlata, yo sí les dije, me gustaría que esta cadena saliera una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces me puse como muy punk con los vampiros y les dije, ok, este día todos los vampiros vamos a sacar cadena. Y iba mandándoles mensaje a cada uno así como de, ¡Torito, te toca! Ahora me toca a mí, ahora le toca a Monfi, ahora le toca... Este, y o sea, creo que ha sido realmente la única cadena que ha sido así como que con saña, este, que saliera una tras otra porque quería que fuera un muy impactante que los vampiros estaban yendo a atacar. Este, de allá en fuera, les comentaba a los chicos que en este evento yo no estoy participando tal cual en el evento, por lo tanto no sé mucho de la organización porque decidí no estar en el lugar en donde se está hablando del evento. Este, entonces, realmente no sabría decirte, pero sí veo lo que mis compañeros están haciendo y puedo ver que existe más orden y existe más comunicación en ese aspecto. Lo cual está muy chido, lo cual está muy padre. Por el momento mi personaje quería tomar otro rumbo, solo estoy aprovechando ciertos elementos de lo que ellos están proponiendo. Para utilizarlo en mi propia historia. Claro, y ahora me viene a la mente una pregunta bastante interesante. Obviamente van evolucionando con eventos, pero en cuestión de en vivo, ¿sí hay más orden? ¿sí tienen que estructurarse más? ¿O también lo hacen como va saliendo en el aspecto de que tú sigues esta cadena y vemos que actúas y de ahí seguimos? Fíjate que ha sido muy raro. En vivo nos referimos a los eventos, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Este, el primer evento en el cual nosotros participamos fue un evento al que nos invitaron, igual el segundo, nos invitaron como personajes, realmente no había nada escrito, no había nada formado. Nosotros en el primer evento, la organización, todos lo sabemos, no es secreto para nadie, la organización fue muy mala. Este, no hubo nada de lo que prometieron los organizadores, no hubo nada de este, de lo que habían dicho que iba a hacer. Entonces nosotros nos tomamos como cierta responsabilidad que no debimos haber hecho, pero al final del día las personas iban por nosotros, entonces quisimos hacerlo, de generar actividades y convivencia con nosotros y las personas que habían ido. Entonces realmente sí fue muy improvisado, súper improvisado ese día. Sin embargo, tuvimos muy buena respuesta de la gente porque al mismo tiempo ellos sabían que no era nuestra culpa lo que estaba sucediendo y tuvimos la oportunidad de convivir un día en la oportunidad de convivir un día entero, o dos días enteros más bien, porque hubieron quienes fueron los dos días, este, con muchas personas maravillosas y de jugar con ellos y de grabar TikToks y todas esas cosas, ¿no? O sea, fue realmente convivir. En el segundo evento existió un poquito más de orden, tampoco es secreto para ninguno de los que fueron que sí faltó, hizo falta un poco más, lamentablemente tampoco teníamos ahí mucho que poder declarar o que poder exigir, porque nosotros solamente éramos invitados del evento, no éramos organizadores ni administradores, sin embargo, una vez más hicimos lo que pudimos con las actividades que teníamos planeadas para las personas para poder dar lo mejor de nosotros. Tuvo que haber improvisación en algunos momentos debido a la administración del mismo evento, sí tuvo que existir, pero creo que una vez más la gente tuvo un evento fantástico, se lo pasaron muy bien y siempre ese es el objetivo, que los seguidores se vayan contentos, no importa la maroma que nosotros tengamos que hacer. Este, pero ellos son nuestra prioridad siempre 100%. Se me vino a la mente cuando sale Metromant, ¿no? En la película de Megamente. Y yo a ti, ciudadano, pero me dio. Es correcto. Me encantan esas referencias que también haces en tus TikToks. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿Cómo decides realizar el video? ¿Es espontáneo o si dices, bueno, creo que quiero hablar de esto? Es muy curioso, es muy curioso, porque pues a veces yo veo otras personas haciendo el video, este, y lo que hago pues es hacerlo yo misma, como cualquier otro tiktoker, realmente hoy en día no existe nada original, hasta los mismos tiktokers más grandes toman pedazos de películas para interpretarlos ellos mismos, ¿no? Así, así se fundó TikTok. Efectivamente, sus cimientos son esos. Exacto. Entonces, pues realmente muchas veces es inspiración de otras personas, otras veces es algo que ya tengo escrito, que no sé cómo interpretar, pero de repente veo un video que me inspire y digo, ok, y si hago esto, pero en lugar de hacer esto lo cambio a esto. Ok, usualmente las frases que llego a decir con la vocecita de la capitana sí son improvisadas, honestamente sí, no es que las escriba ni nada, son improvisadas. Hay unas que han sido traducciones del inglés al español, este, como la de la oscuridad, esa es una traducción completa de inglés a español, este, y, pero por ejemplo, el de la fiesta de té, el de las uñas, este, esas han sido improvisaciones. Desde que me he plantado enfrente de la cámara y digo, quiero decir algo que tenga que ver con esto. Y grabo una o dos veces y me gusta el diálogo que hago en esas una o dos veces y listo, ya lo tengo. Excelente, creo que eso nos dice la actitud que haces para desarrollarlo y creo que es vital que tú tengas buena actitud, que quieras hacerlo. O sea, si te gusta, creo que va a salir muy bien, ¿no? Correcto, correcto, y conozco tanto al personaje que sé que diría en cualquier situación. Es que ya son uno mismo, ¿no? Casi, casi sí, no, o sea, de verdad que yo ya no me imagino mi vida sin tú ni en varias formas. Es adorable, es una cabrona. Es mi heroína. Es mi heroína, la verdad sí, la verdad sí, es súper valiente, nunca se rinde ante nada, tengo mucho que aprenderle y le he aprendido mucho. Entonces, mi mismo, mi personaje me inspira. ¡Pum! ¡Guau! ¿Autoestima? ¿Quién la necesita? Tengo un personaje. Efectivamente. Y vamos a llegar al último tema del podcast del día de hoy, que es la creación de contenido y obviamente, pues, el contenido que tú realizas que es diverso, ¿no? Sabemos que tienes algunas aplicaciones que son más sensuales, todo esto, lo demás de TikTok. ¿Cómo los separas? ¿Has tenido buenas experiencias? ¿Alguna mala? Realmente no ha sido difícil separarlo. Lo más difícil ha sido más bien juntarlo. Yo nunca he querido mostrarme a mí misma como una persona que no muestra todo su ser, porque yo no soy así. Sin embargo, las aplicaciones han sido las que han decidido, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Entonces, he tenido que irme a otra aplicación que me permita hacer algo un poquito más abierto y mostrar un poco más de mí ya en toda mi faceta. Pero esta misma aplicación que es Instagram me ha dicho, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué hago? Tengo que volver a separar otro pedazo de mí y mandarlo a otra aplicación que ya me permite mostrarme completamente. Entonces, sí, yo soy una persona que es tierna, pero al mismo tiempo soy sexy y al mismo tiempo tengo una vida sexual activa, gente. Gente, soy un ser humano que no es asexual. Por si se les quedaba la duda. Exacto. Entonces, y que no tiene miedo de mostrarse completa y no tiene ese tapujo, ¿no? Hay muchas personas que lo tienen, no digo que yo esté bien y ellas estén mal, yo no lo tengo, a mí no me molesta. Creo que lo más negativo que me ha pasado es la gente que no sabe entender que soy más profunda que un charco. Entonces, sí, 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 a veces las personas pensamos que los seres humanos nos movemos como en el anime o en las series, que tenemos una personalidad base y todas nuestras decisiones y cosas tienen que ir conforme a esa personalidad base. Y no es así. Las personas tenemos facetas, tenemos momentos en los que somos más felices, más tristes, en los que somos más sensuales, menos sensuales, en los que somos más tiernos o menos tiernos. Tú te has podido dar cuenta a lo largo de toda esta entrevista que subo y bajo mis tonos de voz según lo que tengo que decir. No todo el tiempo soy tierna, no todo el tiempo soy sexy, no todo el tiempo soy enojona o molesta. Entonces, el día que una aplicación pública te permita mostrar absolutamente todas tus facetas, ese va a ser el día en el que hayamos avanzado más como humanidad. Sí, se habla mucho en la parte teórica de las máscaras, ¿no? Que uno se tiene que poner por ciertas actitudes y en este caso por las aplicaciones, ¿no? Porque no te deja ser toda completamente, o sea, no puedes ser tú totalmente porque hay ciertas reglas, por así decirlo, que ya están establecidas y pues que no se modifican, ¿no? Exacto, las aplicaciones nos dejan mostrar lo que es socialmente aceptado y de ahí viene el shadow ban y de ahí vienen los bans y de todo tipo de cosas, de que te bajen cuentas y así. Sí, porque si no eres socialmente aceptado, no eres vendible, no eres comercializable. Entonces, una aplicación no tiene ningún problema con bajarte la cuenta o con tirarte o con no mostrarte ante la gente. Que uno de los misterios más grandes de la humanidad, diría yo, son los algoritmos de las aplicaciones. Definitivamente. Nadie va a entender. Nadie, jamás va a entender. Lo que sí puedo decir es que el contenido basura pega y pega muy bien. Sí, sí, sí. Así que si quieres tener contenido y no tienes problema en hacer contenido basura, hazlo. Si nada más quieres tener views, hazlo. Sí, es que la realidad es qué es lo que quieres tú, ¿no? Porque, seamos honestos, los videos que tú realizas, ¿sabes quién seas? Creador de contenido. Van a quedar ahí y van a pasar años. A lo mejor tú ya no vas a estar, pero ¿qué dejaste? Es lo que yo pienso. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, tú como creador de contenido, quieres dejar algo que sea memorable. Quieres dejar algo que tal vez no enseñe, porque no siempre hay que enseñar, ¿no? Siempre hay que dejar algo que sea, sí, trascendental. Pero sí dejar algo de lo que estés orgulloso. Que lo vean todos y dicen, me encantó, me gustó y quise hacerlo, ¿no? Creo que es lo más importante. Sí. Con eso nos vamos a quedar en el podcast del día de hoy. Por favor, Tuni, platícanos, ¿en qué redes te podemos encontrar? Por supuesto que quieras, me pueden encontrar en TikTok como tuniparat1.1, me pueden encontrar en Instagram como atun-cita, y me pueden encontrar en OnlyFans como tuniparat o como atuncita. No hay pierde, me van a ver. Efectivamente, queridos suscriptores y radioescuchas del día de hoy, agradecemos mucho que vayan a seguir a nuestra invitada. Y también les recordamos a los visitantes que aún no estén suscritos aquí a Caballeros Cinco Soles, aparecerán en nuestras redes, manejamos dato geek, dato cultural, dato deportivo, y infinidad de contenido que seguro van a encontrar algo que les va a llamar la atención. Ha sido un gusto tenerte con nosotros, Tuni, espero te hayas divertido mucho en este podcast. Muchísimas gracias, me la pasé increíble, y gracias otra vez por invitarme, ha sido un placer. Muchas felicidades por su programa. Muchísimas gracias, es un gusto tenerte, nos vemos en la próxima emisión del podcast Caballeros Cinco Soles. Bye bye.